Se viene la mano Quien quiera que esté del otro lado de la línea Que hable, por Dios Hola Peti Hola, ¿quién sos? Diego Peti, ¿cómo estamos? Hola Diego, ¿cómo te va? Y vamos a decir que bien Peti Diego, ¿estás bien? Hoy es el día de los Diegos El Diegote El Diegote Diego, bienvenido Un gusto Peti Se te siente No se te siente dolor En la voz A mí me gusta hacer un diagnóstico De todas las voces que son en el aire Destruido Bueno, pero dejame continuar Porque yo dije, ahí está No se te siente dolor Se te siente tristeza Ah, bien Peti, bien Un buen captador Peti Soy un captor Sí, exacto Triste, triste Triste, triste Diego, no te preocupes Que si hay tristeza Hay esperanza Bien Peti, yo sé que vos podés Hay esperanza Y vos también, Diego Porque somos un equipo No Bien No Espalda con espalda Diego No ¿Necesitás una mano? Sí ¿Cuándo? ¿Hace mucho que necesitas una mano? En realidad no Peti hace Dos semanas ¡Hala puja! Dos semanas son catorce días Catorce Catorce días aproximadamente Catorce años No, catorce días señora Diego, hace catorce días que ¿Estás triste? Sí, Peti Bajame el volumen de la radio, Diego Bueno Bueno Porque si subís el volumen de la radio Vamos a tener problemas Baja Ahí lo va a hacer Y yo no quiero Ya demasiado problema tenés Bueno No quiero tener problemas contigo ¿Cómo? Estoy acá para abrazarte, Diego Sí Bueno Para cobijarte Para Para palmearte la espalda Para Sí Palmearte Diego Somos Sí Somos hermanos Sí No Hermanos En lo bueno Y en lo malo Bien, Peti ¡Dá cagar! ¡Diego! Todo comenzó Todo comenzó Bueno, Peti Todo comenzó Hace aproximadamente Dos semanas Dos semanas Sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno Hace dos semanas Más o menos Que ya Por suerte Gracias a Dios Se nos dio De casarnos con mi señora ¡Felicitaciones, Diego! No te cases ¿Cómo no te cases? No te cases ¿Cómo no? No creo en el casamiento Pero para en un momento No lo vuelvan rondo ¿Se quiere casar? ¡Me casé con un boludo! Es lo que va a decir la mujer Pero bueno Casarnos fue un error Bueno, a ver Diego Nos casamos Y a la semana Me divorcié Uy, no le tienen No, no me quiero divorciar No le tienen mala onda No le tienen mala vibra ¿Para qué casarse? Que Diego viene bien aspectado ¿Para qué casarse? Para sellar el amor 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 Esto hace que este amor Rebrota Todos los días Todas las mañanas Rebrota Bueno, Peti Y te infla Cumplimos Ahora el 15 de noviembre 17 años juntos ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? 17 años Con tu mujer 17 años, Peti Uy, Diego Te felicito No cualquiera Muchas gracias, Peti Hoy en día ¿Viste, Diego? Diego No entiendo ¿Cómo que no entiendo? ¿Qué no entiende? ¿Por qué se casan Después de 17 años? Sí Bueno Y yo creo, Peti Ya intentamos Otros años Y no se nos No se nos había dado Por alguna situación u otra ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cosas? ¿Por qué cosas? ¿Por qué? No, no Porque Por muchas razones, Peti A veces por lo económico A veces por algunas Otras razones que impidieron Los tratamientos antes, Peti Diego Comencemos entonces Por el principio 17 años atrás ¿Dónde te conociste Con tu pareja De toda la vida? Bueno La mamá de ella Tenía una peluquería En el barrio La mamá de ella Tenía una peluquería En el barrio Y vos te ibas a... No, peluquería No sé cómo se llamaba La peluquería No sé No sé Pará ¿Y vos te ibas a cortar el pelo? Sí Y ahí ya empezamos a mirar A la hija ¿Te das cuenta Por qué no consigo nada? Porque yo no voy a la peluquería Este Me estoy Gracias a la audiencia Me estoy dando cuenta Cuáles son mis Mis problemas Porque No consigo pareja estable ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no voy a la peluquería Vas a tener que ir más allá A la peluquería No, debería volver a la peluquería Lo que pasa es que me cortan En tres minutos con lavado incluso Te están cargando Ah, tengo un barbero Un barbero que te corta bien igual No, está bien No, no Prefiero cortarme ¿Cuántos años tenés? Si el barbero la caricia la caricia No es así Si el barbero la caricia Sí ¿No es así, Diego? No Sí ¿No es así? ¿No dice? Si el barbero la caricia la caricia Sí ¿Cuál retazo de los cielos de los cielos? Sí ¿No es? ¿Es el barbero? No, no es el barbero Ah, el barbero mi cuñado, Peti Ah ¿Y quién la caricia? Ah, no sé si es la caricia Chota Señora Diego ¿Empezaste a fijarte en la hija de la dueña de la peluquería? Eh, sí, Peti Yo voy a cortarme el pelo por ella, Peti ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? Ahora 35, Peti 35 años Eh, menos 15, 20 ¿No? Sí, exactamente 17, Peti Pará 35 Menos 15, 20 ¿No? Sí Menos 2, 18 ¿No? Hace 17 años Nada Tenías 18 años cuando conociste a la hija de la peluquera Bien, así es verdad, Peti ¿No hay una canción que habla de la hija de la peluquera? No Sí Pero podríamos armar Sí Diego Buscáme la, Peti ¿Cómo? Buscáme la canción para ponérsela a mi señora Si se la querés poner a tu señora No es un tema que tenga que ver con una canción Diego Yo si querés hago el esfuerzo Diego ¿Cómo la conquistaste? ¿Ella te lavaba el pelo? No, ella En realidad Ella en ese momento no cortaba pelo Ella siempre estaba presente en la peluquería Y yo la entré a mirar, Peti Y bueno, me fue gustando de poquito ¿Ella se dio cuenta que vos la mirabas? Yo creo que sí, Peti Nos mirábamos los dos igual ¿Y la dueña de la peluquería se dio cuenta que mirabas a la hija? No, a lo primero no ¿No? No, porque yo, viste, Peti Lo hacía escondida ahí, pero A lo primero no Diego Entonces Fue creciendo Esa intensidad De mirarse a los ojos Sí Entonces ¿Y entonces? Gracias a Dios ¿Cómo fue el primer paso? ¿Y el primer paso? ¿Qué pregunta, Peti? En realidad Creo que el primer paso lo di yo, Peti Yo tuve que ir a encarar la situación Y bueno, me tuve que confesar, Peti ¿Dentro de la peluquería? No, no, Peti No, no Ah, ve que la ganaste afuera ¿Cómo fue? Atención Sí Programamos una cita Y bueno, nos vimos por ahí, Peti Y salió nuestro primer beso Ah, bien O sea que ¡Oh, la pucha! Diste tu primer Diste tu primer paso Para invitarla a salir Y programaste la primera cita Exactamente Con la primera cita Vino el primer beso Sí Dunga Dunga No, la primera cita No, no, no Dunga Dunga No, no En un telo No, no No La primera cita fue romántica Con miedo Con vergüenza Con nervios Sí, ella estaba muy nerviosa, Peti Y Virgen Perdón Vos tenías 18 años Virgen ¿Y ella qué edad tenía? Y ella tenía 16, Peti 16 años Diego Virgencita Tenían una en la peluquería Sí, tenían una Cuando entraba Ella es una virgencita La virgencita de los milagros Diego Vamos a decir que sí, Peti Uy, ya Atención A la mierda No, no Déjame, déjame seguir, Diego Entonces Empezó una relación Que sigue hasta hoy Sí, exactamente, Peti Bien ¿Tienen chicos? Tenemos dos, Peti Exactamente En este momento estoy con los dos Felicidades ¿De qué edades, Diego? Y tengo el varón de 9 años, Peti Y la nena tiene 3 años 9 y 3 Bien Diego Diego A lo largo de estos años Sí Sí Formaron una familia Sí Muy bonito ¿Era lo que vos querías No En la vida con esta mujer? ¡No! No, no Y esto lo fuimos Se fue dando, Peti A veces las cosas No las programamos No las programamos Y se dan, Peti Ajá Y se fueron dando las cosas Y hoy en día Estoy muy contento con ellas Estamos enamorados Y queremos fortalecer el amor Mediante un casamiento Y estamos muy contentos, Peti Diego ¿Cómo te das cuenta Que estás enamorado? Obsérvese esta pregunta Que parece una tontería Muchas gracias Que parece una pregunta Que digamos Tiene una respuesta Básica O común Pero no Porque cada uno Se da cuenta De manera diferente Cómo está enamorado Uno no se enamora De una mujer Bueno ¿Cómo que uno no se enamora De una mujer? Se enamora De una situación Bueno Pero con una mujer Obviamente O no Hay gente que no Hay gente que no Hombres, mujeres Uno ¿Se puede enamorar En tres meses? ¿En tres meses? ¿Cómo? Diego ¿En cuánto te enamoraste vos, Diego? Y yo creo que sí, Peti Yo creo que en unos meses Ya estaba enamorado Yo estaba claro Es que uno se enamora En los primeros meses Donde Solidifica La chucha No sé cómo le dicen En la película Diego Entonces La pregunta Era fácil De ingenio No Ni fácil Ni de ingenio La pregunta sería ¿Cómo te diste cuenta Que estabas enamorado? ¿Cómo te das cuenta hoy? ¿Cómo sabes? Que estás enamorado ¿Cómo sabes? Y Peti Me di cuenta Lo primero Porque No estaba ahí Ya me sentía Como vacío Me sentía Como que me faltaba algo ¿Cómo? Estoy dando cuenta Que me estaba enamorando Y ahora Mucho más Y ahora con una formilla Formada Y todo Es como que Es todo para mí Es todo para vos ¿Cuáles son los síntomas? Son esos los síntomas De vaciamiento Siente O sea que Diego Puedo intuir O puedo entender Mejor dicho Que uno Se enamora De una mujer En este caso Vos O como No puede pasar A cualquiera De determinada cosa Pero puede seguir Enamorado A lo largo de los años Con otra cosa Claro que sí Vos te enamoraste De la intensidad Hablo de sexo Claro De la intensidad sexual Que tenían En el primer tiempo En el primer tiempo Por ejemplo Hacían el amor Y a como hacían el amor Pero ahora Te enamora Porque formaste una familia No tanto Por la intensidad sexual Que ahora falta Notoriamente Y que No estarías teniendo ¿Cómo que falta notoriamente? No estarías teniendo Perdón Sí, sí Todos los días Todos los días Pensás en tener algo Y lamentablemente Por H o por B Como se dice habitualmente No estarías A veces cuando hay niños Por medio Se complica un poco Pero bueno Estamos todos los días Tenés un hijo de 9 Una nena de 3 Sí ¿Esto complica La intimidad De la pareja? Y a veces Vamos a decir que sí Hay que ser realista Hay que ser realista Y las veces Aparte de ser realista Hay que ser honesto ¿Dónde? Las veces Es La mayor cantidad Sí O sea Sí ¿Está mal Si me expreso De la siguiente manera? ¿Con un hijo de 9 Y una nena de 3 Tener sexo Con tu mujer Es un milagro? No, no Peti Un milagro no Se complica Vamos a decir que se complica Pero no es un milagro Uno tiene que buscar La manera Los lugares también A veces tenemos que Buscar lugares O momentos A ver Hablame de lugares Rápido Corre el tiempo Corre el tiempo A partir de este momento Lugares Pará Peti Me pusiste en el nervioso Peti No sé Peti El comedor La cocina El patio No sé Peti Ay Dios mío Pero la La mesa está pronta Para cenar ¿Qué hacen? Bueno también Peti El pollo El pollo Diego Enamorado En los dos Perdón ¿Cómo sabés Que ella está enamorada También de vos? Porque vos me dijiste Que estás Yo trato de confiar En que sí Peti Hay que preguntarle a ella No bueno Está bien Pero vos Uno no se da cuenta Si la otra persona Está enamorada Sí, sí, sí Obviamente Obviamente ¿Cómo te das cuenta? Cae a mi marido Con otro Mirá Ya empezó a confesar Y por todo Peti Por todo Por todo en general Por la manera Que tiene de mirarte Sí, por todo Peti Todo, todo No es por algo en específico Es por todo La convivencia Todo Peti El trato Atención Es la primera persona En la historia De la humanidad Que dice Que la convivencia Ayuda a enamorarse Y yo creo que sí Peti Parte de la convivencia Sí La convivencia Mata todo La convivencia Mata todo La convivencia Destruye a la pareja ¿Ves? Sí Sí Pero a este le pasó Al revés Diego Te felicito Gracias Peti Estás enamorado Tu mujer está enamorada No Bien No se casaron En 17 años No Peti Sí Te falta el anillo ¿Te falta el anillo Diego? Sí No, ya lo compramos Peti, por suerte ¿Compraron el anillo Y lo tenés puesto? No Lo vamos a poner En la boda Peti ¿Tu señora Lo tiene puesto? No Peti O sea Se lo vas a poner En la boda Anillos para el pene No ¿Qué? No Para el dedo El anular El mayor No sé dónde El anillo trae la maldición No No Por favor Respeten Diego Sí Esta decisión De casarse Es una decisión Tuya Hablada Con tu mujer Una decisión De los dos Una decisión Tuya Que no hablaste Con tu mujer Todavía Una decisión De ella Que habló Con vos O qué corno Es Después de 17 años En realidad Es una decisión Compartida Peti Porque ya lo queríamos hacer Bien Y ahora Se fueron dando Las cosas Todo empezó Como que A veces No las planeamos Mucho Viste Y se fueron dando Las cosas A poquito Peti Y gracias a Dios Ya tenemos la fecha Para el registro civil Y para la boda Nos vamos a casar Por la iglesia Peti Igual Diego Diego ¿Diego ya tienen La fecha del civil Y de la iglesia? Sí Vamos todavía Esto es hermoso Diego Sí Peti Qué bueno sería Tenerte a vos Peti No, no Pará Nosotros no estamos Se casan por iglesia Por sinagoga ¿Cómo, cómo? Por iglesia Por sinagoga No, por iglesia Por iglesia ¿Quieren casarse también Por el rito judío? Nos casamos Yo me encargo Bueno Peti Hablo con el rabino En estos tiempos Que necesitamos gente Simón Simón ¿Vas a ir a la iglesia? No ¿Por qué? Porque mi familia Es jurídico ¿Y qué tiene que ver? ¿Sabes la cantidad De iglesia que fue? Me encantan las iglesias Diego Sí ¿Tenés fecha Para el civil ¿Cuándo? Tengo para el 6 de diciembre ¿Cuándo? ¿En serio? ¡Pucha! Sí O sea Un poco más De un mes Haces frío Exactamente No, no 6 de diciembre Va a ser calor Diego ¿Civil En el registro civil? Sí Exactamente ¿A qué hora? Y va a ser El registro civil A las 3 y media de la tarde Ah, no puedo ir No puedo ir Pues si era de mañana Bueno, pero a la boda Capaz que sí Está bueno Pero si era de mañana Me iba como testigo Diego Sí Ah, pero a la boda Pues sí, Peti La boda la vamos a hacer El 9 de diciembre 9 de diciembre Vamos todavía 9 de diciembre Toca divididos Bueno Pero vamos a dejar divididos Para ir a mi boda Pará Que arreglo con mollo Para que vaya a tocar A tu fiesta Oh, bueno ¿Cómo queda, Peti? Estaría bueno Me podés dar una mano Que vaya a algún grupo, Peti Si querés llevar a un grupo Llevamos Sí Sí, pero no tengo dinero, Peti Para pagar un grupo Pará, Peti Con dinero, no es menos Hacemos una colecta Con la audiencia Sí Ah, bueno, está Diego 9 de diciembre Sí En Montevideo O en el interior Montevideo, Peti Bien ¿Qué iglesia elegiste? ¿Se puede decir? Sí Sí, se puede decir Como en la iglesia Peti ¿Qué iglesia elegiste, Diego? Elegimos la iglesia Del Cerrito de la Victoria Espectacular No la conozco Está hermosa, Peti Muy linda ¿Está bien arreglada? Linda, Diego Sí, sí La verdad que es un paraíso, Peti Muy hermosa Bien Qué lindo, ¿eh? A mí la que me gusta Es la de las carmelitas La de las que está en el Prado Yo, si fuera igual Ah, no la conozco, Peti Me casaba ahí en las carmelitas Es gótica Es más gótica ¿Ah, sí? Sí, no, no conocés Las carmelitas en el Prado No, Peti No, hombre A ver Las carmelitas Prado Sí, es hermosa La iglesia Virgen del Carmen Y Santa Teresita Se llama Es la más gótica de todas Después tenemos La de La calle Rostan Que está linda también Allá Y después la de Tamburini También O la de los Capuchinos Que quedaba a la mitad de A media cuarta de mi casa Y que me levantaba Con las campanas ¡Diego! Sí Está bien ¡Dejate de joder! Que quiero dormir, carajo Llega un momento Que no escuchás las campanas Te levantás Todos los días De tu vida Con las campanas De la iglesia No la escuchás Diego La iglesia de Cerrito de la Victoria Está bien Acondicionada Reformada Cuidada ¿Sí? Sí, hermosa ¿Cuánto te sale? ¿Le tenés que pagar? ¿Hay que pagar o no? Sí, pero es poco Es barato ¿Sí? Hay que Entonces me queso ¿Eh? ¿Me puedo casar Solamente por el hecho De vivir el momento En una iglesia? ¿Podría casarme? ¿Cuánto es? ¿Con quién casaste, Petit? Bueno ¡Novia al 101-7! ¿Me constituye la novia, Petit? Eh, bueno Sí Milagro Bueno, ¿a dónde hay que ir Para pedir los milagros? A la iglesia Diego, entonces Cerrito de la Victoria ¡Fiesta! Diciembre 9 de diciembre Divino Me encantó, Diego Vamos todos Vamos toda la audiencia ¿Podemos entrar a la iglesia? ¿Cómo no, Petit? Vamos arriba Vamos Bueno, Diego, entonces Perdón Tu mujer sabe de esto, ¿no? Sí, claro Está contenta Es más, Petit Eh, eh También decidimos la iglesia esa Porque es el sueño de ella Casarse en esta iglesia, Petit Qué lindo Me encanta cuando Suceden estas cosas Los sueños Los pendientes cumplidos Diego Hasta donde sabemos Si Dios quiere ¿No? Obviamente Si Dios quiere Que Dios te ayude Que Dios te ayude Hace 17 años que están juntos Sí, Petit Tienen dos hijos Un hijo de nueve Una hija de tres Estuvieron durante varios años Tratando de casarse Y de formalizar esta relación En estos 17 años En estos 17 años Formaron una linda familia Pero no se pudieron casar Sí, Betit Parece que ahora Los astros se alinearon Y el 6 de diciembre Se casan por civil El 9 de diciembre En la iglesia del Cerrito de la Victoria Diego Si todo tienen armado Si todo está planificado Y si todo Ya está acondicionado ¿Cuál es la mano Que estás necesitando? Bueno, Petit En realidad La mano que necesito Es porque Estamos planeando Todo lo que es La entrada Para la iglesia Hay que llamar al cura Y bueno Ahí viene la parte La parte que estamos Medio abajoñados, Petit Porque Mi idea era que Mi mamá entre conmigo A la iglesia Pero y por supuesto Tu mamá Tu mamá Es la 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 mamá Qué linda que está la vieja Mirá ¿Cuántos años le damos? Son los zapatos de papá Claro Y el vestido Son los zapatos de papá Claro Es un homenaje Quiso usar los zapatos De la madre De la abuela Para entrar Un homenaje Para que esté presente En este momento Diego Tenés 35 años ¿Qué edad tiene tu madre? Ahora me dice No sé Mi madre 52 52 ¡Hala pucha! Pero Yo tengo 55 Menor que yo Tu madre Aprovechá Sí Está soltera, Petit ¿Estás soltera? Sí Mirá Opa Opa Mirá 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 En la mano de tu madre En el atrio Perdón En el altar Pero no dicen los novios Lo digo Mala idea, Petit Pero no Los novios saludan En el atrio A ver Los novios Saludan En el atrio No Sí, el atrio ¿Cuál es el atrio de la iglesia? Se coló Por lo tanto Lo salió en la iglesia Ah, bueno, no sé Bueno, en el altar Diego Sí De la mano de tu mamá ¿Cómo se llama tu mamá? Roxana Bueno, Rosana o Roxana Roxana Bien Diego Me gusta esto de entrar Yo entraría con quién entrar Me gusta esto de formar parte de la ceremonia Primero porque estoy haciendo, digamos Lo que se dice una mitzvá O sea, un acto de bien Acompañar a tu madre de la mano Para que no esté sola ahí, ¿no? Claro, pues te la hacés compañía Claro, en el altar En el altar Sí ¿Tu papá? Eh, separado de tu mamá Está bien, pero va a estar invitado, ¿no? Sí, claro que sí Está bien ¿Tiene pareja estable tu papá? Sí, pues sí, sí Ya tiene su familia Su pareja y su hijo Están todos invitados, ¿no? Sí, claro Sí Entonces, estábamos con tu vieja Que tiene 52 Después me pasás el Instagram Vieja trola No No sé si usa No, pará Sola, sola Sola Qué jodida, está la vieja Peti, no sé si usa redes sociales Había Peti Me parece que no Bueno Diego, entonces Tenemos El civil La iglesia Todo pronto ¿Qué pasa con tu madre y la entrada? No quiere entrar contigo Porque tiene problemas para trasladarse Para caminar No, Peti Tiene vergüenza Es peor eso Es peor que eso, Peti ¿Cómo peor que eso? O sea, está muy mal de salud La acompaño igual Al contrario No, para nada, Peti En la difícil es mucho más En la salud y en la enfermedad Eh Peti ¿Qué? Lo que pasa es que no quiere ir a mi casamiento Se corta 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 Corta, corta Pará ¿Yo escuché bien, Diego? Sí 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 Diego ¿Tu mamá No quiere ir a tu casamiento? Sí Exactamente Peti Lo que escuchás Vieja víbora No, no, no No, no Eh Diego ¿Qué? La primera pregunta que se me ocurre Es la primera pregunta que se le ocurre a todo el mundo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh No me dio un argumento específico Peti Fue un argumento sencillo como que no va a ir a mi casamiento Peti Sencillo como eso Perdón, pero ella te lo confirmó ¿Te lo dijo así tan claramente? ¿No voy a ir a tu casamiento? En realidad sí, Peti Por eso te llamé a la... Por eso sé que tú haces cosas imposibles Para Diego Quiero convencerla Para Diego Ella te dijo Atención Quiero saber exactamente lo que te dijo Te dijo No quiero ir a tu casamiento No puedo ir a tu casamiento No, Peti Cuando le dije que venga a buscar la invitación Me dijo que... Porque tenemos... Tengo un hermano más chico también, ¿no, Peti? Sí Me dijo No, va a ir tu hermano Pero conmigo no cuente Diego Diego Cuando vos decís Tengo un hermano más chico ¿A quién te referís? ¿Es hijo de tu mamá? Sí, es hijo de mi mamá Pero con otro papá, Peti Con el mismo papá Ah O sea que... Opa, opa Estoy dibujando el altar en este momento Acá tenemos al cura Acá tenemos a la pareja Diego y su novia Que se llama ¿Cómo se llama tu novia? Natalí Natalí De este lado están los padres de Natalí ¿Tiene los padres? ¿Están separados o juntos? Están separados, Peti Pero van a ir, sí, los dos Van a ir, perfecto Pero pueden estar juntos Claro, obviamente en el altar Y... Después tenemos Tu madre En pareja con otro tipo ¿No? No, te dije que estaba soltera Ah, que estaba sola, claro Que estaba... ¡Quilombo! Sí, está bien El padre con su familia Y la madre soltera Vas a invitar al ex marido de tu mamá también, ¿no? Pará, Peti Pará, al ex marido de tu mamá también Sí, porque está tu hermanito Eh, pero no tengo contacto con él Lo que pasa en realidad, no Hace mucho tiempo que se le paró el mamá no Tachame de la lista Tachame de la lista Estamos tachando de la lista Qué difícil es hacer la lista de la fiesta Vos sabés que sí, Vergil Sí, claro Hay que empezar a borrar Yo fui un boludo ¿Sabés qué? Yo le decía a todos que sí Todos que sí, todos que sí Tenemos que hacer algo Tenemos que hablar de esto Eh, yo le pido por favor A todos los que se están por casar Hagan las fiestas Atención Chicas, eliminen, eliminen gente Sí Porque hay gente que después en la vida No están No los ven más No Desaparecen No dejan buenos regalos No, eso no importa Hijo de Eh, pero no, no, no No Una palabra No invite vecino, familia, lejana Dos opciones No invites a nadie Invítanlo a ti Diego Eh Diego, aunque estábamos en el altar Sí, Petit Bien Y entonces Podría ser peor Eh Tu mamá está sola ahí Ahí estaría con yo Con tu mamá de la mano Sí Estaría tú, mi mamá Y mi hermano chico, Petit Y tu hermano chico Bien Ahí va Bien Y tu papá también ahí Acompañando Bueno Eh ¿Quién lleva los anillos, Diego? Y lo van a llevar Nuestros hijos, Petit Claro, los hijos Claro Qué lindo Qué lindo Qué lindo Bien Diego Entonces Los nenes llevan los anillos Sí Alguien tira flores También pétalos de flores O lo que venga No importa Sí Pero tu mamá Tu mamá tiene que entrar con vos Y es la idea, Petit En la ceremonia La pregunta es Diego ¿Vos tenés hermanos? Eh Tengo uno más grande, Petit Pero no está en el país Está fuera del país No está en el país Más allá del chiquito Que tenés El más grande No va a venir Para el casamiento No, no, Petit No Se le resulta casi imposible Qué lastimado Ay, la pucha ¿Se casó Tu hermano mayor Diego? Eh, sí Se casó Se casó en España Se casó Ah, bien ¿Tu mamá no fue o sí? Ay, la pucha No, no No fue Bien No Yo pregunto No cuente con ella Y Sencillamente así, Petit Para, te puso No cuentes conmigo Exactamente, Petit Pero, ¿por qué te dijo No cuentes conmigo? Bueno, le preguntaste ¿Por qué? Eh, en realidad le pregunté Pero la respuesta No fue coherente, Petit ¿Quién te dijo? Atención Y yo qué sé, Petit Como que hubo una discusión Con mi hermano El más grande Que está en España Por teléfono Y ella no quería ir por eso, Petit Que no tiene sentido, ¿no? Pero el hermano No viene de España No va a venir No, no No va a llegar, Petit No entiendo No entiendo Qué raro Yo quise explicar Esa situación Pero no No me entendieron, Petit Eh, Diego Pregunta número dos Sí Relación De tu mamá Con Eh, Natalí O sea, con tu esposa Desde hace 17 años ¿Es buena? Es buena, buena Sí, te llevan bien, Petit Bien Relación De tu mamá Con sus nietos Bien, de bien, Petit Relación De tu mamá Contigo Bien, Petit Bien, bien Ahora que la La tengo más cerca Porque vive más cerca de casa Se había mudado Del barrio Volvió Sí Ahora la tengo más cerca Y estoy contento Por eso, Petit Nos llevamos bien, Petit Y cuando le dijiste Nos casamos con Natalí Tengo la tarjeta Se puso contenta Lo primero, Petit Sí Por eso no entiendo nada, Petit Y te dijo No cuentes conmigo Exactamente, Petit Actuales palabras Qué raro, qué raro Esto lo voy a decir bajito Porque quizás Puede llegar a ¿No habrá discutido Con tu papá? No, no No tiene relación, Petit No tiene contacto Ninguno ¡Hala, pucha! ¿Cómo la gente Pierde relación? Elegiste una persona Elegiste una persona Tuviste hijos ¿De qué estás hablando? Estoy muy volado ¡Tiego! Hay que llamar a Rosana ¿Para qué? Y para convencerla Que vaya a mi casamiento, Petit Que ese es el sueño Que vamos a cumplir con mi mujer Y que lo que más queremos Que esté ella presente No, no querés que esté ella presente No Querés entrar con ella a la iglesia Y que, claro que sí, Petit Ella tiene que ser la madrina de la boda Tiene que estar conmigo, Petit No puede faltar, Petit Además Las fotos Imaginate las fotos Entrando los dos Mirándose Sonriendo Felices Ahí está el fotógrafo Sácale una foto Hijo de tu madre Que no es rollo Es digital Se le colgó la cámara Diego Sí, Petit Ponte a ser responsable De todo lo que dijiste De lo que va a pasar Claro, que sí, Petit ¡Vamos a llamar a tu vieja! ¿Qué le pasa a la madre? ¿Qué le pasa a la vieja? Ahí vamos Petit, el atrio Es a la entrada de la iglesia Una especie de patio Antes de ingresar Bueno, no sabía Todos los días se aprende algo nuevo El atrio No hay atrio en las sinagogas ¿Sí? ¡Hola! Hola Capaz que no tiene el vestido Usted está comunicado No, 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 no Toda su vida Toda su vida Laburó sin parar Toda su vida Laburó sin parar Nadie se atreva A llevar a la vieja Ahí vamos ¿Hola? Ro, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Te sorprendí, Ro, ¿eh? ¿Cómo estás? Sí ¿Quién es? Te habla Petit Nati De malos pensamientos ¿Cómo estás, Rosana? ¿Cómo estás? Petit Nati Petit Nati Petit Nati Sí Hola, Rosana ¿Conocés este tema? Rosana Rosana ¿Lo conocés, no? Petit Nati ¿Eh? Sí, sí, conozco Pero, a ver, cuéntame Escuchá, escuchá Rosana Lo pusimos para vos, Rosana ¿Cómo estás? Hablame, Rosana Sé que estás Sí, no, no Estoy asombrada Estás asombrada, sorprendida Y yo, y pregúntame a mí ¿Cómo estás vos, Petit? Pregúntame ¿Cómo estás vos, Petit? Pregúntame Bueno, Petit Nati ¿Cómo estás? ¿Andás bien? Yo estoy feliz ¡Feliz! Hola, Petit, ¿cómo estás? ¡Feliz! Rosana, pregúntame ¿Por qué estás feliz? ¿Por qué estás feliz, Petit? Pregúntame ¿Por qué estás feliz, Petit Nati? Porque, primero, porque me atendiste Segundo, porque siento a través de la voz Yo trabajo mucho Hace años que hago radio Entonces, trabajo mucho La intuición Cuando escucho a una persona al aire Ya con decir hola Y me doy cuenta que sos una mujer Que sabe lo que quiere Feliz Noble Buena persona Buena persona, sobre todo ¿Con quién estás, Rosana? ¿Cómo consiguió mi número, Tequenada? Ah, bueno Pregunta Me parece muy bien ¿Ves? Que dije que eras una mujer inteligente ¿No dije que era una mujer inteligente? Sí Muy inteligente Pero ¿Cómo consiguió mi número, Tequenada? Bueno, a eso voy A eso voy Bueno Déjame desarrollar la historia Te la dejamos Bien Conseguí tu número Sí Porque tengo un amigo Sí Tengo un amigo que realmente No es que pondría las manos en el fuego No es que lo conozco desde chico O sea, lo conocí al aire y recién Pero me pareció un tipo Querible ¿Sabés de quién estoy hablando? No De uno De una de las personas que vos más querés en la vida ¿Cuáles son aquellas personas que más querés en la vida, Rosana? ¿Eh? Lo que uno quiere más en la vida son los hijos ¡Claro, claro! ¡Claro, claro! ¿Cuántos hijos tenés, Rosana? ¿Cuántos hijos? Tengo tres Tres Tenés Uno en España Sí Uno en Uruguay Sí Y otro en Uruguay, pero más chico Sí Ahora sabés Sí Que no solamente sé tu número de teléfono También sé otras cosas Sí Rosana, pregúntame ¿Qué edad tenés vos, Peti? Pregúntame Atención No, porque yo ya sé cuántos años tenés vos ¿Cuánto tengo? 60 ¿Petina, 60? ¡Bien! 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 Eh, Rosana, voy a ser elegante con la pregunta ¿Tan hecho mierda estoy? Sí ¿Tan hecho mierda la pregunta? Es correcto No Es correcto, le dijeron ahí, es correcto ¿Estoy tan mal, Rosana? No, no está tan mal, pero No, aparte Mirá, Rosana, que yo sé que vos tenés 52, ¿no? Totalmente, totalmente Pero nunca me vas a ver porque no tengo Facebook, no manejo nada de eso Así que Dios Pero yo no tengo 60, tengo 55 Eh, y te quiero decir que la frase Eh, nunca me vas a ver fue un poco apresurada ¿Por qué? Porque nos vamos a ver ¿Ah, sí? Sí No, no, tú eres el amor imposible de muchas, así que es imposible Rosana, eh, voy a ser, voy a ser claro Y te voy a asegurar Que nos vamos a ver Antes que se termine el año Rosana Ah, sí, dime ¿Con quién estás? Decime que le contás todo ¿Con quién? Eh, con alguien, acá estoy con alguien Que por eso le estoy contando todo Dice, aquí, ¿con quién estoy? Que le estoy contando todo Bien Estoy en un comercio Ok, bien Rosana, entonces Sí Yo quiero que vos sepas Sí Que tengo algo para vos Tan valioso, tan valioso Que no tiene precio Porque las verdaderas cosas valiosas de la vida No tienen precio ¿Sabías eso? Sí ¿Por ejemplo? Ay, Ana, usted está apurado Yo estoy atendiendo a Petinati Por ejemplo, Rosana Yo estoy atendiendo a Petinati, ¿seguro? Sí Atención Bueno Rosanita Hola Sí, sí, disculpa, disculpa Lo que pasa es que como estoy en un comercio acá Estaba preguntando porque tienen que cerrar, ¿viste? Entonces estaba preguntando Si la señora estaba para cerrar Por eso Bien, pero te podés quedar entonces un ratito más, ¿no? Bien Te estaba comentando, Rosana De que las cosas verdaderamente valiosas en la vida No tienen precio ¿Estamos de acuerdo? Sí Por ejemplo Una ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, pucha! ¡Vamos! Atendeme, Rosana, te pido por favor Atendeme, Rosana, te pido por favor ¿Qué le pasó? ¿La echaron del laburo? ¿Dónde estaba ahí? ¿Quién está comunicado? No, no, no ¿Me vuelvo loco? ¡Vieja víbora! ¿Me vuelvo loco si me corto? No, 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 no ¿Me vuelvo loco? ¡Vamos! ¡Vamos otra vez! ¡Ay! ¡Rosana! Atendeme el teléfono, Rosana, te pido por favor Atención, Rosano, atendeme el teléfono Dale Dale ¿Quién está comunicado con la cajita? ¡No, no, no! Estamos tratando de comunicarnos con Rosana nuevamente Rosana, atendeme el teléfono, te pido por favor Dale Dale Ahora ¡La flujana! ¿Quién está comunicado con la cajita de mensajes de Movistar de? Rosana, te pido por favor que atiendas el teléfono ¿Vamos de nuevo? ¡Uy, Dios! Llama ¿Quién está comunicado con la cajita de mensajes de Movistar de? A ver No, no puede haber apagado el teléfono ¿Rechaza la llamada? Sí Esta historia es hermosa Rosana, atendé, por favor Rosana, atendé, que me quedo con culpa, te pido por favor Atendé, Rosana Por lo que más quieras, Rosana Usted está comunicado con la cajita de mensajes de Movistar de? Atención, Rosana Atención, Rosana ¿Qué le pasa, Rosana, que no atiende? Usted está comunicado con la cajita de mensajes de Movistar de? Vamos a hacer así Vamos a hacer una tanda Y luego de la tanda La vamos a buscar a Rosana Siento, siento malos pensamientos Luego de la pausa ¿Dónde está Rosana? Está en el cerrito La vamos a buscar, ¿eh? La voy a buscar y la traigo a la radio Ay, Rosana, más vale que atiendas el teléfono luego de la pausa, ¿eh? 48 minutos van de las 6 de la tarde Está Diego en la línea ¿Qué hace, Diego? ¿Escuchaste a tu madre? Sí, Betis ¿Qué le pasó que se rayó y cortó? No sé Me gustaría saberlo Bueno Ahora no solamente te gustaría que Confirmara Su presencia en tu casamiento Sino que además Nos gustaría saber por qué cortó Sí, Betis Vamos a intentarlo ¿Vos problemas con tu vieja no tenés? No, Betis Para nada Pedile, pedile a tu vieja que atienda Ay, mamá Aflojá, mamá Aflojá que te tenemos que tener presente Te vamos a esperar en la fiesta, en la boda Tenés que ser la madrina Dale El 9 de diciembre te casás con Natalí Hace 17 años Que están juntos Tienen dos hijos Planificaron un casamiento Que ya está todo reservado Pero tu vieja te dijo No cuenten conmigo Sí No cuenten conmigo Y vos lo que querés Es entrar en la iglesia con tu mamá Sí, Betis Vos lo que querés Es que tu mamá te lleve al altar Y es un sueño hecho realidad, Betis Y que te acerque a tu mujer Con la que te vas a casar Después de 17 años Sí Tu mamá no te dejó muy claro Por qué no quiere ir al casamiento No, Betis La verdad Por eso estamos Con la intriga todavía A ver Pero sí hay algo Sí hay algo Que tiene que dejar Que tenemos que dejar claro Tu mamá no tiene problemas Con tu mujer No, no Tu mamá se lleva bien Con tu mujer Se lleva muy bien Con sus nietos Tus hijos Es como dice la nena Sí Entonces, Diego No hay En principio Bueno, no grites No grites Bien metí, Pepe Metele el peso O sea Sos el padre No un amigo Anda los gritos Bueno Sos el padre No un amigo Tenés que demostrar autoridad Si no No te va a hacer caso jamás Como tu madre Rosana Es tu mamá Y no dejó muy claro Por qué razón No quiere ir a tu casamiento ¿Por qué? No, Peti ¿Por qué? ¿Tendrás que ver que ella Está separada de tu papá Y tu papá rehizo su vida Y ella hoy no? Y no creo, Peti Porque eso sería guardar rencor No tiene mucho sentido Ya hace muchos años Que están separados, Peti Totalmente de acuerdo, Diego Antes de volver a llamar a Rosana Vamos a pedirte Una vez más Que le hables a tu vieja Bueno, Peti Bueno, mamá En este día Recurrimos a ti A través del Peti Espero que estés escuchando Y que Lo que más queremos Yo, Nati Los niños Que estés presentes En la boda Para cumplir el sueño de nosotros Y para eso Tiene que atender el teléfono Atender el teléfono, mamá Y Chicas, acá Pa' que Cumplimos el sueño todos juntos ¡Hoy vamos! Dale, Roxana Rosana Roxana 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 Dale, atendé Dale, atendé Por favor, Rosana Te estamos llamando Y está sonando Te pido por favor Que atiendas el teléfono Llama Hay esperanza Hay esperanza, obvio Milagro Para un momento Dale Usted está comunicado Con la Vieja chota ¿Qué le pasa? Vieja víbora Vieja de mierda Vamos de nuevo Roxana 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 Diego Diego tu madre vaya aún a saber por qué razón no quiere ir a tu casamiento hace 17 años que estás con tu mujer sos feliz, tienen una linda familia tienen una buena relación con tu mamá solo ella sabe la razón exactamente Betty pero vamos a hacer lo posible vamos a llamarla por última vez bueno y si por última vez no atiende el teléfono le dejamos un mensaje Diego bueno Betty ahí vamos la persona con la que intenta comunicarte no puede recibir tu llamado en este momento para momento por favor y no andá que vieja víbora vieja víbora ahí vamos ahí vamos que se le cortó a Diego que se le cortó a Diego que se le cortó a Diego Diego ¿estás? sí estoy acá bien ahí vamos con tu vieja de nuevo que está comunicado con la casilla de mensajes de Movistar de 9 9 5 por dejo un mensaje después del tono dale Diego podrás seleccionar más opciones presionando la tecla háblale a tu vieja con el corazón bueno mamá otra vez acá insistimos y sé que vas a aflojar mamá te esperamos el 9 de diciembre con la bendición de Jesucristo para que estés ahí presente mamá no falles te esperamos con la familia para pasar una linda boda y cumplir el sueño y que estés presente con nosotros mamá vamos arriba Diego ¿qué es lo que querés específicamente hacer con tu mamá el día del casamiento el 9 de diciembre? y cumplir el sueño de entrar con ella a la iglesia Peti y que bueno que la boda sea toda una fiesta y que pasemos todos juntos Peti tiene que aflojar Peti tu mamá no puede faltar no Peti va a ser uno de los días más felices de tu vida exactamente y no hay felicidad completa si tu mamá y la mami tiene que estar Peti si tu mamá no va no habrá felicidad completa y no porque vamos a sentir que falta mamá y vamos a estar medio tristes Peti también pero con la audiencia que tú tenés Peti todo lo vamos a hacer posible lo vamos a hacer posible que afloje Peti el 9 de diciembre querés entrar con tu mamá del brazo a la iglesia del cerrito de la victoria si Peti un saludo al cura Juan se le quiere mucho un abrazo al cura Juan que también debería llamar a tu madre vamos a hacer así mañana llamamos al cura Juan y llamamos a tu vieja Siento siento malos pensamientos de todo lo que yo siento mi cabeza va a explotar siento la radio y en las esquinas en bares y en oficinas se escucha en todo el país yo sé las tardes más felices la radio se rey me cura cicatrices que alegra tu vivir para Halloween mañana el disfraz que más me asusta es el de feliz Halloween 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 se dice Halloween no se dice Halloween 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 se dice Halloween se dice Halloween feliz Halloween Halloween feliz Juan Willy en malos pensamientos seguí la frase un espacio en blanco en negro para que vos lo llenes seguí la frase hoy la frase es a ver para Halloween mañana el disfraz que más me asusta es el de Peti el disfraz que más más me asusta es el de las brujas porque me hace acordar a Carolina y me da ganas llorar el disfraz que más me asusta es la máscara de Pereira y de Abdala para Halloween el disfraz que más me asusta es el de mis suegras el disfraz que más me asusta es el de la faraona porque lo tiene puesto todo el año en la cara le faltan los piolines nomás para tener esa máscara bueno jajajaja bueno perijalo güey para todo para mañana el disfraz que más me asusta es el de las guampas que me debe estar poniendo mi marido mientras está laburando afuera ese es el que me asusta saludos Peti el disfraz que más me asusta es el de los blancos pillos Peti el disfraz que más me asusta para Halloween es el de Lilian que chichián bueno buenas tardes como están para este día hermoso preparándonos para Halloween bueno el disfraz que más me está dando miedo para Halloween que yo sé que a muchos les está dando miedo es ese que se quiere poner Carolina Cose muchacho se quiere poner el disfraz de presidenta no seas mala Carolina no te postules más a nada por favor armate una valija y andate a Buenos Aires con todo lo que hiciste la intendencia hola gente para Halloween el disfraz que más me asusta es el de la Bianchi es la única manera de que ese zapallo se llene de caramelo ¿quién va a elegir truco con vos? hola ¿qué tal? buenas tardes buenas es para avisarle a Fernando Pereira si por favor se anima a devolver el disfraz del payaso porque ya no asusta ya está Ferney ya está ya no asusta el disfraz que más me asusta es el del ser humano Peti, Peti a mí el disfraz que más me asusta es el traje de baño de mi suegra Peti nos vamos gracias a todos en todo el país y en todo el mundo la mañana gracias a la mejor audiencia del mundo la mañana nos vamos en todo el país yo sé las tardes más felices la radio hace reír de curas cicatrices que alegra tu vivir chao la casa de la casa